Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos a unos minutos de que salga el accesorio de la bolsa de cofre del tesoro, completamente gratis. Estará disponible a las 4 de la tarde, horario del este. Y lo podrán obtener, las 5 mil primeras personas. Estaremos atentos en el momento que sea lanzado. Si deseas, puedes unirte a nuestro Discord, para más información de este y otros accesorios gratis. Estaré dejando el link en la descripción. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!